Oración de la Mañana Sábado, 17 de junio de 2023 Me pongo en tus manos, dime qué hacer y dame fuerzas para cumplirlo. Al tiempo que propongo hacer todo lo posible para recobrar la gracia de Dios, me refugio bajo tu manto. Jesús quiere que yo recurra a ti, que eres su madre, para que por tu gloria y su gloria, no solo su sangre, sino también sus plegarias me ayuden a salvarme. Él me manda a ti para que me socorras. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Gracias! ¡Gracias!